Agradecida de Dios por este bello y hermoso momento y orgullosa de ser la esposa de Pedro Julio Nolasco. Oh claro que sí, fue un orgullo dominicano, un ejemplo a seguir a toda la juventud dominicana en el deporte y a sus hijos y a sus nietos. Y en el momento de la medalla, de su éxito en la medalla, su trayectoria fue una persona muy dada al deporte con mucha honestidad, lo llevó siempre muy en alto el nombre de República Dominicana y siempre que fue a los eventos él siempre fue con el deseo y él siempre iba positivo, siempre él decía yo voy a ganar, yo tengo que hacerlo y siempre lo hacía, gracias a Dios. Él siempre fue una persona muy honesta, fue una persona muy dada al deporte y amaba su deporte porque él amó el boxeo. Fue una persona desde pequeño, fui amante al deporte, al boxeo. Me contaban su papá anécdota de él, que cuando él era limpia bota, él se iba al play de Buenavista a practicar, o sea, en ese entonces había mucha pobreza, todos los niños y eso, pero él siempre tenía el deseo de llegar y gracias a Dios él llegó, la meta que él tenía que se había atrasado en la vida. Ya después que él gana los centroamericanos, panamericanos, etcétera, etcétera, viene la hora pico, la hora que él esperaba, que era llegar a las olimpiadas. Cuando llegó esa fecha de esas olimpiadas ya teníamos a Sari, que es su primera hija, y él me decía yo tengo que ganar, Eri, yo tengo que ganar, yo tengo que un hogar para mi hija y de esto es que yo vivo, del boxeo. Y yo siempre le decía, tú vas a llegar porque tú tienes lo mejor que es, que tienes disposición, tiene mucha energía y además tiene valentía, que eso es lo primero, la valentía y la creencia en Dios. Fue una persona muy dada y muy creyente de Dios. Y así fue, se enforzó tanto con el maestro Víctor Pascual, después Rudi Zapata y eso, y la ayuda del ingeniero Solano, don Arturo Morales en la Romana. Y claro, yo que lo ayudé muchísimo y su compañero de boxeo, que le metió su manito en el coliseo ayudándolo y práctica y eso. Llegó el día de la gran hazaña de la medalla. Recuerdo que yo estábamos todos en la sala esperando que llegara la hora de la medalla. Todos estábamos alborotados, muchos nervios, sus padres, sus hermanas, todas. Y yo decía, yo decía, señor, ayúdalo, que eso ahí es la meta de él y lo necesitamos para un hogar para la niña. Y así fue. Recuerdo ese día, eran como las dos y media, la una, creo que fue el día de la medalla. Y fue su gran logro. Y fue una emoción tan grande para todos, que no teníamos palabras, no teníamos de un inmenso de alegría. Yo recuerdo que yo lloré también, de la alegría también. Y en ese momento me hice una anécdota de todas sus hazañas. Cuando se levantaba en la mañanita, a las cinco de la mañana a correr, como él le decía la vuelta al mundo, era la vuelta a la romana. Y cuando llegaba, él me decía, estoy muerto, pero tengo que seguir. Y fue una persona muy, muy honesta. Bueno, y él tenía ese logro de dar la medalla y eso, ya él seguía con sus metas, siguió practicando y eso. Y él tenía anhelo de seguir en lo profesional y eso. Pero después fue a Italia, peleó con Mauricio Azteca y perdió por no cabo. Después que él vino, se fue a Estados Unidos a pasar profesional. Pero no tuvo la suerte que tuvo como ser primer medallito olímpico. Él esperaba ofertas y le vino una, pero como que no, no le gustó la oferta que le hicieron. Y siguió en lo amateur. Entonces después, más tarde, su hermano, Olivio Nolasco, lo motivó a que se fuera a Estados Unidos a ver si él conseguía nuevas ofertas. Desde el día que nos avisaron a las romanas que teníamos que venir la familia, todos y eso. Y además que tenían que venir porque buscaron guagua y eso, porque todo el mundo quería venir. La romana entera quería diplomarse para el aeropuerto, porque eso fue una hazaña muy grande, una cosa muy gloriosa. La primera medalla donde se levantó nuestra bandera. Y yo estaba tan emocionada con mi niña y eso, y sus padres y sus hermanos y eso. Que cuando llegamos al aeropuerto, no se podía entrar por ninguna parte. Eso estaba lleno, abarrotado. O sea, que fue una cosa y yo dije, wow, Dios mío, pero esto es increíble. Y claro, fue el asombro. Porque yo nunca había vivido un evento así tan grande, o sea, tan histórico así, sí. De otras cosas, pero no como eso de la medalla. Cuando llegamos al aeropuerto, que el género Solano y eso, que nos buscaron a mí, a mi niña, para que entráramos para allá, para la sala principal del aeropuerto, donde lo iban a recibir y eso. Yo no tenía palabra, o sea, yo abrazaba a mi niño y decía, Dios mío, no lo puedo creer. Pero esto solamente tú lo hiciste. O sea, y cuando él venía bajando del aeropuerto, que yo le vi esa sonrisa a él como del triunfo. Cuando él llegó a la sala donde estaba el presidente, Salvador Luis Blanco, que tenga descanso en su alma, que fue una persona muy honesta con nosotros, nos dio mucho apoyo, claro. Y fue una cosa, fue un recibimiento que no, yo no tengo palabras para describirlo porque fue una cosa inmensa, fue una cosa histórica, fue una cosa que daba escalofrío. O sea, de recibimiento cuando él bajó del aeropuerto y todas esas cosas. Yo decía, ay Dios mío, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque, imagínate, él viene con esta fama. Y cómo será, Dios mío, como yo voy a... O sea, tú sabes que a veces uno, como la esposa de todo deportista y esta gente así importante y eso, una vez se tiene como incertidumbre de cómo será la vida, cómo continuar. Pero claro que no, todo fue lo contrario. Él siguió con su humildad conmigo, o sea, y con su niña, su familia y con toda su gente de la romana. Y él lo que me decía, Eri, acuérdate, yo soy una gloria, soy del pueblo. En el día de hoy queremos reconocer que Pedro Julio, en el año 1984 en Los Ángeles, comenzó a poner el nombre a la República Dominicana dentro del deporte, dentro de la disciplina, que son grandes y con resultado olímpico. Yo le doy las gracias a Dios, primeramente, porque él era así. Y después a ustedes, por tomar en cuenta a mi familia, a mis hijos que no están aquí presentes por motivo de trabajo, y a mis nietos. Y vuelvo y les reitero a ustedes, por tomar en cuenta a mi familia, que hacía muchos que no lo hacían, pero veo que sí, Pedro Julio Nolasco está en los corazones de ustedes y del pueblo dominicano. Y que él está vivo, que él está con nosotros. Que yo siento que, así como yo venía con él antes, él está conmigo. Bueno, el mensaje que yo le doy a toda la juventud dominicana es que sigan este ejemplo, y muchos ejemplos más de muchos dominicanos que han levantado el nombre de la República Dominicana en alto. que se levanten temprano a su deporte, porque un deportista le da a su país lo mejor cuando están en deporte, porque hay salud, hay mucha disciplina buena, bonita, porque ayudan a la juventud a tener una vida nueva, y buena, y de buenos ejemplos, y con principios.